Buenas noches, Julio, buenas noches, aquí estamos ante el intenso calor del verano desde la playa de estacionamiento, Julio Sierra, ¿Cómo están, Julio? Buenas noches, la gente está en la expectativa del programa. Muy bien, este, estamos ahí recargados de tantas actividades, se viene ya el campeonato, y en breve va a aparecer ya nuestro invitado, este, especial también, ahorita lo vamos a mencionar, en breve tenemos una sorpresa para todos, ustedes, amigos, que nos siguen a traer la página, este, bueno, con recargados, con actividades en todos lados, tenemos a Jerez hasta por la, por los cielos, y y tenemos ya se acerca el metropolitano que es la otra semana, y va a estar bueno, va a estar bueno. Comparte la transmisión, Julio. Sí, 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 lo voy a. Ahora lo comparto. Basta la voz a los vecinos que están pasando. Ah, ya, claro, este. Compartan y le compartan. Claro, claro, muy bien. Sí, este, vamos a, acá estamos acá en, en la zona de, mi zona donde yo vivo, este, un lugar muy hermoso, que es Santa Rosa, Buentepedra, y bueno, este, llegué con la justa, recargado de muchas cosas, muchas de, mucho, muchas actividades, muchas noticias para todos los amigos que, que nos siguen. Y esperaban ya con antes, este, el programa, porque hola, saludos amigos Rolando. Bueno, y estamos acá, pero lleno acá con el baile, me pueden. Acá las chicas están bailando. Ah, la chica. Sí, están ahí, estoy acá con la, con la actividad. Muy bien, muy bien. Bueno, se viene una fiesta. La coreografía está excelente. Y bueno, se comentaba que se viene el metropolitano ya la próxima semana, y estamos llegar al récord Guinness. En breve momento, este, va a ingresar nuestro invitado especial. Nuestro, nuestro invitado especial. Uh-huh. Va a ingresar. Algunas características, algunas características, Julio, de qué parte es, de, de, ¿en dónde radica? No, yo, yo estoy en el, yo estoy, ¿cuál, el, el, el invitado? El invitado de Trujillo. De Trujillo. De Trujillo. Algunas pistas, algunas pistas para que la gente se conecte. A ver, puede ser mucha, muchas preguntas. A ver quién, quién puede ahí sumarse que es Trujillo, recientemente ganador del Blitz en Chile, y ganador recientemente en el torneo Sicilicio, y en breve ingresa ya, ya está ingresando ya a nuestra plataforma, nuestro amigo, ya Marco Leiva, campeón Blitz en Arica, Chile, y también campeón en la anterior edición de Sicilicio, con ustedes, amigos de Mala, de todos los lugares que nos ven, está en escena nuestro campeón, orgulloso de, de tener en los programas, un lanzado muy, muy bonito, porque ya está en nuestra escena, pido de todos los amigos, está nuestro campeón internacional, ya Marco Leiva, para todos ustedes, amigos de Mala, y de todos los que nos siguen, esperamos pasarlo una, un buen día, este, de noche, preguntar todas las preguntitas, siempre nuevamente ingresaré, hasta la gente está diciendo, uh, este, la barra, y bueno, bueno, este, entonces, este, ya, 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 ya estamos con este breve ya estamos con ya Marco, Julio sí, 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 en breve ingreso, en breve en breve ingreso, y este, ya los, ya les estaré, eh, con ustedes preguntando, y cualquier cosita que puedo yo apoyar, ¿ok? ok, 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 en breve, en breve ok, ok, hola, ya Marco, hola, hola Buenas noches, buenas noches con todos eh, no sé si les puede levantar el volumen, al micro, este, Gian Marco Julito, coordina el audio, coordina el audio ¿Cómo están? Ya, muy bien, en breve estaremos, en breve estaremos, este, ya en la, en la entrevista, yo también me voy en cinco minutos acá, y estamos para compartir, en breve adentro yo, para poder seguir compartiendo Muy bien, estamos en esta noche especial con Gian Marco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gian Marcos? Gian Marco Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos mucho mejor Gian Marco, buenas noches Gracias Bienvenido al programa, bienvenido a Radio Bahía Bueno, gracias, gracias por, por la invitación, aquí estamos, y Julio me habló al, al, al Messenger y le contesté ahí para poder conversar un poco el día de hoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están los ánimos? Un calor intenso lo que se vive aquí, eh, en el sur de Lima, y, eh, en Trujillo, ¿qué tal? Trujillo, la eterna primavera ¿Te refieres a un calor por el hecho de que están habiendo protestas y, y el tema de, de la incertidumbre que se vive? Uh-huh O al hecho del clima Ah, al clima, al clima, Gian Marco, estamos aquí con el tema del clima, eh, con un calor intenso Ah, ok, en Mala, acá también hace calor, acá en Trujillo, pero ahorita está un poco fresco, en las tardes es un calor que te duele la cabeza a veces Ah, caramba ¿Y qué tal? ¿Cómo van las actividades, Gian Marco? ¿Cuáles son los últimos eventos que has tenido, eh, en competencia? Eh, no, antes que nada, eh, disculpa, no, disculpa la, la ignorancia, porque en el momento, o sea, en el momento yo le asisté a la entrevista a Julio, porque creo que lo he visto por ahí en algunas ocasiones, creando contenido de ajedrez y me parece increíble que se pueda difundir, ¿no? En el, en el país y en todo el mundo a través del internet Este, pero, usted, usted viene siendo aquí un, una persona que también está impulsando por lo que veo el deporte y lo veo, este, ahí con el fondo de ajedrez y todo, me gustaría saber cuál es su nombre, caballero Ah, bueno, eh, estamos aquí desde Mala, Luis Vega, para conocer un poco a los, eh, ajedrecistas, a los árbitros, a los competidores, a todos los difusores del ajedrez, y en esta ocasión, Julito Sierra se encarga de, eh, detectarnos a un invitado especial, ¿no? En esta ocasión que hay escogido, Julio, porque me dice que vienes, eh, triunfando, no solo en el Perú, sino también fuera del país, en nuestro hermano país de Chile, también has tenido una buena participación. Ah, ok, ok, sí, claro, me habló Julio y, y efectivamente, con respecto a los, a los torneos últimos que se están dando, estamos en buena racha, se puede decir, estamos haciendo buenas, buenas actuaciones, entonces, me siento, me siento en ese aspecto tranquilo, porque sé que se está dando lo que se planificaba en un momento dado, cuando se inició un trabajo arduo de mejora y, y serio, en base a mi carrera deportiva, que es el ajedrez, entonces me siento bastante tranquilo, y con ganas de más, como siempre. ¿Cuál es uno de los eventos más anhelados para Jean Marcos Leiva? Un evento importante para mí sería poder participar en, en cualquier torneo internacional, ahorita no tengo uno en específico, pero cualquier torneo internacional en el que puedan jugar muchos grandes maestros y haya la opción de conseguir normas de gran maestro y estar ahí luchando por el podio, pues, es, es un torneo, es uno de los torneos ideales, ya que en Perú, ese tipo de eventos es escaso para el nivel de maestros, es decir, que tienen un eloquí de, en, bastante alto, a nivel, a nivel de América, digámoslo así, es escaso en Perú que haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Perú se ha hecho recientemente el torneo de Ciudad de los Reyes, que contó con 10 mil dólares en premios, y ahí sí vinieron muchos grandes maestros, maestros internacionales, etcétera, ¿no? Y ahora se está organizando el torneo Master Chess en, el próximo mes de febrero, y ese torneo también tiene un premio razonable, que no es tan bueno como el de la Ciudad de los Reyes, pero que hay más de 10 mil soles en premios, entonces, también probablemente van a jugar, van a jugar varios torneos, varios jugadores muy duros ese evento, y va a estar, si es que lo siguen, si es que lo siguen transmitiendo y compartiendo por las redes, este evento va a contar seguro con muy buenos jugadores de Perú y de parte del extranjero, también puede que participen algunos. Y eso es lo que enelamos, Jul Luis, que hayan más torneos fuertes para nosotros los maestros, podamos seguir mejorando y realmente progresar, que es lo que se busca en la vida. Julio, me comentaba de tus experiencias en Chile, ¿es verdad? ¿Y o cómo es que te estás relacionando con los torneos internacionales? Claro, en Chile tuve una, fue mi última participación en un evento internacional, y este evento que se dio, este torneo, es un torneo muy mencionado, es un torneo que ya viene siendo tradicional en Sudamérica, debe ser uno de los tres torneos más importantes de cada año que se da en Sudamérica, y diría que en Latinoamérica también se puede considerar, es un torneazo, por lo que te puedo mencionar, y tuve la oportunidad de participar ahí, con algunos compañeros que también viajaron, pero no muchos, como en anteriores años, ¿no? Por ejemplo, anteriores años han viajado varios grandes maestros de Perú, este año estuvo participando mi persona, que es maestro internacional, maestro internacional Fernando Fernández también, y se dio, se dio mi participación en este gran torneo, hubo como 20 grandes maestros aproximadamente que participaron, o quizás algo menos, entonces era un torneo muy fuerte, y estuve haciéndolo bastante bien, creo, en las dos modalidades, de clásicas y de blitz, en la que en las clásicas por poco me consigo la norma de gran maestro, que es una de las cosas más anheladas de todo ajedrecista, profesional, y en el blitz, en la modalidad blitz, alcancé el tercer lugar, consiguiendo un trofeo bastante agradable, y subiendo bastante el ranking de elo también en esta modalidad, en blitz, y en el pensado, como digo, me quedé muy cerca del enorme gran maestro, pero alcancé un séptimo lugar bastante destacado, por encima de muchos grandes maestros, subiendo mucho elo en el elo internacional, y solamente perdiendo una partida después de haber jugado 20 partidas con más o menos 10 grandes maestros en esas 20 que jugué, solo perdí una, y ahí como que gané y empaté, entonces fue una buena sensación la que tuve en el torneo. ¿Cuál es la diferencia entre gran maestro y maestro internacional, no? A veces cuando escuchamos maestro internacional parece que ya fuera lo máximo, no? Pero al parecer gran maestro va por encima del rango de maestro internacional. Claro, el gran maestro viene siendo el rango más alto en el ajedrez, y es muy respetable tener este nombre, porque de por sí es bastante práctico, creo, y bastante entendible, ¿no? Un gran maestro, ¿no? Entonces, uno lo que busca en el ajedrez es ser maestro, y el hecho de ser gran maestro te permite tener puertas abiertas, te da un prestigio importante también sobre la sociedad del ajedrez, porque eres como alguien al que siempre quieren tratar del que siempre quieren aprender o tener una referencia, entonces aporta bastante a una comunidad, y además de eso te consideran bastante en los torneos, ya que como gran maestro tienes mucho espectáculo que dar, y hay invitaciones bastantes. Entonces, como maestro internacional es un poco más limitado, pero también llegan algunas invitaciones que son muy apreciadas y nos permiten competir en torneos de gran exigencia, como son los torneos internacionales. Entonces, hay una diferencia importante entre eso de ahí, que hay más apoyo, hay más nivel, y sobre todo creo que sería eso, ¿no, Luis? ¿Cómo empieza Gianmarco Leiva en el mundo de las Jerez? Yo me inicio de muy pequeña, muy pequeña edad, gracias al apoyo de mi familia, principalmente de mi padre, que era una persona, la que estaba siempre muy deseoso de aprender, de hacer las cosas bien, de leer y que sea una persona de bien. Me inculcó mucho esos valores, entonces, como a él le gustaba mucho el ajedrez porque demanda lectura, demanda razonamiento, demanda carácter, demanda disciplina, demanda infinidad de valores, él me motivó bastante a seguir este camino, ¿no? Y gracias a su apoyo, yo desde muy pequeño, desde los cinco o seis años, empecé a aprender a mover las piezas, a jugar mis primeras partidas, y me destaqué bastante rápido en los juveniles, ya, que se hacían, ¿no?, en esos tiempos por la federación, y me destaqué bastante, y ahí inició mi pequeña, pero larga, a la vez carrera deportiva. Hay algunos niños que a veces van acompañados de sus padres que a veces no saben ni mover las piezas, ¿no? Los padres a veces no tienen conocimiento del ajedrez, pero apoyan, colaboran para que sus niños estén en los torneos. En tu caso es algo hereditario esto de jugar ajedrez, hay otro maestro también por repente en la familia, ¿cómo es la familia Leyva en el ajedrez? Sí, te digo que mi papá es una persona que le gusta mucho el ajedrez, ha concursado en un momento por su universidad, y ha representado a la ciudad en los Juegos Nacionales Deportivos, ¿no?, en los Juegos Nacionales, en los Juegos Nacionales Universitarios, y ha tenido la oportunidad de compartir con grandes jugadores referentes de la ciudad de Trujillo, como son los maestros Gallo, los maestros Gallos, que son jugadores muy fuertes, maestros Fides, y de un hilo bastante alto, entonces ha tenido la oportunidad de concursar ahí, al lado de estos jugadores, y siempre ha tenido la admiración por ellos, y en este caso como me vio que me gustaba el ajedrez, tuve ese apoyo, y mi papá se dio el trabajo de enseñarle a mis hermanas mayores, quizás con un poco de anticipación que a mí, y digamos que también podía jugar con ellas y ahí hacer un ambiente familiar en el que se practicaba el ajedrez de manera bastante grata, jugando con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, mis hermanas, y ahí es como empiezo a emocionarme, a incentivarme y a apasionarme con este maravilloso juego, que es el ajedrez. Y comentando sobre el tema de hilo que has tocado, para ser un maestro internacional, o un gran maestro, ¿a cuánto tendría que equivaler el hilo mínimo del competidor? Te piden, te piden tener un, una, una calificación de hilo de dos mil cuatrocientos para ser maestro internacional, y para ser gran maestro de dos mil quinientos puntos de los fídeos. Bueno, y estamos aquí con Julio Sierra, vamos a pasar aquí con Julio, Julio Sierra, ¿dónde se encuentra Julio? Julito Sierra, ¿no? A ver si enciendes tu, tu cámara, no, no, no está saliendo la imagen, Julio. Ahora sí, Julio. Julio. Ahí lo vemos. Sí, Julio, ¿alguna pregunta en especial que tengas para el maestro Gianmarco Leiva? Te escuchamos, Julio. Estamos en el aire. Sí, ok, gracias. Disculpen la, nos fue hace tremendo calor y, bueno, estamos entusiasmados todos por tener a un artista que, o un deportista, quien que está, este, dando logros a nuestra patria, y qué bien que gracias, este, se conectó hoy, seguramente tener también la agenda recargada, y también su entrenamiento también es uno de los, este, referentes, ¿no? En el ajedrez perueno en la actualidad, y bueno, este, gracias, este, Gianmarco por estar acá en el programa Todo Terreno, conjuntamente con nuestro amigo Luisito Vega, de Radio Bahía, que nos da oportunidad de formar y de entrevistar a los mejores en el ámbito de ajedrez peruano. Te quería preguntar, este, Gianmarco, este, ¿qué tal, este, el entrenamiento? Muchos de mis seguidores me preguntan, ¿cuánto más o menos para, para entrenarse así como un deportista y poder seguir avanzando y y tener un, por ejemplo, obtener un progreso en el juego de ajedrez? Eso de tener un poco de elo, me están preguntando bastante mis seguidores, quería saber con la exactitud, ¿cuánto es la hora así de entrenamiento o qué, qué se requiere, ¿no? Este, en el, la rutina diaria del, del entrenamiento en ajedrez. Ok. Bueno, gracias. Gracias, Julio, por la invitación. Este, obviamente no tenemos la oportunidad de conocernos, tampoco creo que hablamos mucho, pero transmites, tienes ese talento de transmitir, aparte tienes esas ganas de hacerlo porque se nota, entonces, eh, fue por esto también que, que mi, que fue mi decisión al final aceptarte rápido, ¿no? Sin conocerte, la verdad, eh, personalmente, pero sí veo que transmite bastante y da gusto, incluso a veces por ahí me engancho viendo un poquito ahí lo que subes, y veo que hay bastante, eh, motivación de tu parte y bastante interés de hacer conocido este maravilloso deporte. Así que, contestándote, ahora, lo que me decías, ya se me olvidó, ¿qué me dijiste? No, que muchos de mis seguidores me, me preguntan cuánto, cuántas horas se entrena para poder, para poder progresar en el juego. ¿Cuántas horas, más o menos, porque me preguntan, profesor, ¿cuántas horas se entrena usted para que sea conocedor de algún análisis de profundidad de aperturas? Bueno, te comento, te comento, te comento, sí, justo ya lo, lo mencionaste, ¿no? Lo mencionaste y acá me lo, me lo preguntas. Más que nada, yo pienso que es las horas de calidad que tú tienes que dar algo. No pienso que sean muchas horas, sino saber trabajar. Es como, no puede ser como, por ejemplo, tener un trabajo, un oficio, y, no, bueno, esto es como para simplemente hacer una comparación, no quiero que se tome mal, pero no es como, por ejemplo, hacer un oficio en el que tú puedes estar de pronto cuidando un, digamos, un bar, digamos, de seguridad, o como que estar de repente vendiendo un producto en una tienda en el que estás contratado, por ejemplo, ¿no? Porque ahí puedes tú de pronto estar un poco más relajado, o de repente, un poco más, no te demana tanta concentración. Entonces, cuando tú dedicas horas al ajedrez, por lo general tienes que seguir una hilación cuando lees algo. Seguir una hilación de una partida, o seguir simplemente una hilación de un problema de ajedrez que tú quieras resolver. Y muchas veces, si te desconcentras, el hecho de volver a concentrarte te demanda, pues, un gasto de energía doble, ¿no? Entonces, yo creo que si tú dedicas tiempo de calidad al ajedrez, ya sea una hora al día, o dos, es bastante significativo para tu progreso. Pero si es siempre y cuando seas tú también disciplinado para que esas dos horas te entregues a la magia del deporte y puedas estar encontrando muchas ideas, razonando, juzgando, motivándote también con la lectura y desafiándote, ¿no? También en prácticas, por ejemplo, que se pueden jugar contra jugadores de tu mismo nivel o contra la máquina online, ¿no? Que se puede dar. Entonces, yo pienso que es tiempo de calidad y entre una hora a más estaría genial poder darle. Muy bien, muy bien. Y otra cosita más, este, ya Marco, este, otra cosita. Yo sí te conozco de mucho tiempo, este, hemos jugado, este, el ascenso, este, hace mucho tiempo, te he visto en los torneos de sacolideros también, cuando eras adolescente y cuando eras niño también. También te he visto, tengo una foto, no lo voy a mostrar, pero son cositas de recuerdo que siempre me las llevo, y yo siempre te he seguido en el Facebook, incluso hemos conversado algún tiempo, pero, pero tú te desapareciste también del ámbito del ajedrez, no, no, no sé por qué, pero tuve un tiempo que, que te alejaste, este, y bueno, y bueno, que bien que, que este, este, agradecerte por las palabras que me, que me das a la, a mi persona, con un precio muy bajo, pero siempre con la forma de poder, este, avanzar, el, el paso de avance, de que si es que puedo yo aportar algo, aunque siempre mucha gente ve mis, este, cosillas que pongo, este, no soy tan nuevo, también soy viejo en este ámbito, pero por un lado de, de poder, este, darle un, un avance, ¿no? Algo, poner una, al menos un ladrillito, ¿no? En el camino para poder, este, fortalecer, ¿no? Fortalecer lo que todos queremos llevar el ajedrez peruano hacia adelante, ¿no? Porque todos somos, este, participantes de, de, de un modo para el ajedrez peruano, y bueno, gracias a la oportunidad de, de mi amigo Luisito Bea, que me da esta oportunidad de, de esta esquina para poder, este, dar la, lo, lo mejor en calidad de, de primicia para todos los seguidores de Mala, que gracias a todo lo que ustedes, los maestros, dan esos consejillos, ya Mala está creciendo más o menos como cinco mil ajedrezistas a nivel de Mala, y esperemos que algún momento estés ya Margo, tal vez dando una simultánea por allá, y te invitamos desde acá, este, para que algún momento nos, te visites y puedes estar acá en casa y poder ver todo la, todo el seminero que hay en, en nuestra zona de Mala. Y bueno, este, gracias nuevamente por, por, por estar aquí, y continuamos con las preguntas también del público, que también está ahí, atento a, a, a los mensajes, y a mi amigo, el, el, el grande del, de la, de esta tribuna, Luisito Vega. Bueno, la, la gente está dejando sus mensajes, saludos al maestro internacional, Jean Marcos Leiva, Rolando Vicente Santari, atentamente, ¿no? Y por aquí, mire, está Power, también le está dando me gusta, Jorgito Francia. Bueno, saludos a la gente que le da, pues, también, eh, pulgar arriba a la transmisión. Es, eh, todo un personaje, Jean Marcos. ¿Cuál es la partida más recordada, Jean Marcos, que hayas tenido en los torneos oficiales? Eh, a ver, la partida más recordada que tengo... Sí, justo mencionaba, y que... Mencionaba hace poco con mis alumnos de una partida, que recuerdo, y que me pareció bastante interesante, bonita. A ver, haciendo memoria, eh... Porque justo estaba hablando de las partidas últimas que jugué. Me quedé disfrutado bastante. ¿Sabes lo que pasa? Que también el hecho de disfrutar bien una partida y poder grabarle y decir, wow, esta partida siento que fue lo máximo, no, no es tan, no es tarea tan sencilla, porque juegan muchas emociones y a veces te distraes, ya sea por la tensión o ya sea por la euforia, que a veces no te recuerdas fácilmente una partida, ¿no? Y lo normal sería siempre mantener el control, pero creo que somos humanos y estamos siempre con esa, con este reto de mantener la concentración, pero una partida que recuerde, mira, se me viene a la mente el último torneo Ciudad de los Reyes, que fue bastante bueno y que hice 7 de 9 en el torneo, estuve en el cuarto lugar, empatando desde el segundo o tercero, tercero y cuarto creo que empate. Se me viene a la mente la partida contra quizá contra Fernando Fernández, me gustó la partida que jugué y por ahí también la partida contra Jorge Cori fueron las últimas de este torneo y otra que recuerdo siempre es la que me dio mi primer título, las veces la recuerdo también bastante, bastante, porque me dio mi primer título de ajedrez, que fue el título de Maestro Fide cuando tenía 15 años en Colombia en un torneo panamericano sub-16 y con esa partida alcanzó el primer lugar, empaté el primer lugar, por desempate quedó tercero, pero empaté el primero, justo ahí ganó, por suerte el título Maestro Fide ganándole al favorito del torneo, que era un jugador de 2.200 de ELO me parece en ese momento, Maestro Internacional también hoy en día, Félix Hinojosa, y me acuerdo esta partida con mucha alegría porque mi entrenador me había preparado antes de jugarla y salió como me preparó y luego la técnica que usé fue impecable, por más que mi rival luchaba muy bien, creo que fue bastante recordada porque mi maestro me apoyó y yo pude conseguir la ventaja y mantener esa ventaja y concretarla en victoria, entonces esa es una de las partidas que más recuerdo porque me dio mi primer título de Maestro Fide y la obtención de mi primera medalla en un panamericano. Antes, Julio preguntaba sobre el entrenamiento, ¿no? Un maestro internacional también necesita un entrenador, hay alguien que lo entrena, tiene un maestro, tiene otro maestro, ¿no? ¿Es algo necesario un entrenador o lo haces de manera personal? Sí, siempre es necesario tener a alguien, o sea, creo que somos humanos y necesitamos siempre el apoyo de otro humano, o sea, eso es creo el ciclo de la vida o la ley de la vida para poder seguir mejorando. Basta nada más con mirar a los mejores del mundo y aprender de ellos, no es que invente algo, simplemente creo que es también importante observar, ¿no? O sea, yo me siento bien con alguien, pero también observando, por ejemplo, al campeón del mundo actual y a los buenos jugadores que se encuentran en la élite del ajedrez, todos tienen segundos, todos tienen entrenadores y personas en las que pueden confiar y apoyarse mutuamente. Hoy por hoy no cuento con nadie en este camino, estoy apoyándome de mi capacidad para estudiar e investigar y leer los libros y trabajar duro, pero en un momento dado sí lo estuve, estuve trabajando con un gran maestro fuerte que me ayudó a mejorar algunos aspectos y es más que nada también el apoyo que tienes que tener para poder solventarte estos gastos que demanda un entrenamiento con un buen gran maestro de nivel, ¿no? Para que puedas mejorar. O cualquier persona en sí, pero demanda cierta inversión de tu parte y también disposición del gran maestro de querer apoyarte. No es tan fácil conseguirlo a veces. Pero estuve un tiempo trabajando y si es importantísimo, lo recomiendo totalmente, que si alguien tiene los recursos para hacerlo y el gran maestro o el maestro internacional o el maestro Fidel que quiere enseñarte, pues tenga ganas de hacerlo, pues creo que es el mejor negocio que hay en el mundo. ¿Qué mensaje le harías a los jóvenes? Porque hay muchos niños que quieren aprender en las jerez, inclusive niñas, ¿no? Hoy en día una gran cantidad de niñas que están interesadas en el ajedrez, algo que antes no se miraba mucho, nomás era el género masculino el que predominaba. Ahora ya vemos el género femenino también entusiasmado en aprender el ajedrez. Si tuviese que darles algún consejo o alguna recomendación, sería que sean más conscientes de lo que hacen, que sean más conscientes en todo aspecto de la vida y aprenden a tener entendimiento de las cosas y que la práctica del ajedrez te desarrolle esa cualidad de ser una persona observadora, cuestionadora, también apasionada para admirar y aprender de los demás. Entonces, si tengo un consejo que darles es eso, que practiquen cualquier deporte que les permita ser más conscientes de su vida y puedan progresar, que creo es siempre necesario el progreso de las personas. Hace unos instantes mencionabas que eran importantes los torneos con premios resaltantes y bien organizados. ¿Qué crees que está faltando en el país o en la federación o en el mundo ajedrezístico para que puedan desarrollar este tipo de eventos? Yo pienso que son más que nada unión, ¿no? Unión ahí entre los directivos que se puedan poner de acuerdo entre entre los clubes, entre las ligas, entre la federación y el IPD para que todos salgan ganando y se pueda crear un ambiente que sea propicio para practicar el deporte, que demande de una competencia alta en los atletas juveniles y mayores para que con unión y trabajo se puedan dar más eventos de más nivel, pueda haber más gestión por parte de la federación con el IPD y básicamente esto es lo que quisiéramos, ¿no? De que la federación pueda impulsar más a las ligas, a los clubes, hacer las gestiones correspondientes y bueno, es una nueva federación la que tenemos, así que que se ponga las pilas para que pueda apoyar en este aspecto toda la toda, todo el crecimiento, ¿no? En el ajedrez. Amarte a otras actividades que realizas, Gianmarco, vemos en el fondo un piano, ¿te gusta la música? ¿Qué otro tipo de actividades te relacionas, Gianmarco? Bueno, ya quisiera ser el del fondo, ¿no? Ya quisiera que fueras en mi vida. Es que esto de acá es una tela verde que tengo acá atrás y puede editar un poco la presentación de mi cámara web. En realidad estoy con una tela verde atrás y obvio el piano me encanta, pero no, o sea, me encanta escucharlo, pero no sé ni tocar ni tampoco tengo uno. ¿Y cómo te consideras en el ajedrez, no? Porque muchos dicen que el ajedrez es un poco artístico, otros de repente lo toman como algo más de otro ritmo, ¿no? ¿Cómo te consideras? Ahí de repente algunos consideran un poco más de ataque, otros a la espera. ¿Cómo te consideras? O conforme al rival, ¿cómo van desarrollando las estrategias? Sí, me considero una persona muy especulativa a veces. A veces un poco divertido también jugando porque me gusta ver cómo piensa mi rival, ponerle siempre pruebas. Y me considero también una persona que le gusta mucho la victoria, me gusta mucho estarme con la iniciativa, con las, digamos, me gusta ganar torneos, me gusta ganar a las personas en general. Pero si es que pierdo tampoco es que sea, sea lo peor del mundo. O sea, soy muy competitivo, mejor dicho, ¿no? Entonces me gusta, me gusta el ajedrez porque me tiene esas cualidades que puedo ser competitivo a la vez y aceptar las derrotas. Es que me gusta, como te mencionaba, esperar, conocer a mi rival lo que piensa, divertirme un poco con él también, conmigo mismo también. Porque cuando yo juego una jugada, pues digo, ah, estás pensando esto, ¿no? Eres valiente. Ah, eres miedoso. Ah, bueno, estás pensando en mariposas y lo que tienes que pensar es una jugada. Y por ahí me voy riendo conmigo mismo porque a veces hago una tontería y cosas así. O como que mi rival le digo, wow, estás jugando muy bien este muchacho. Mira esa postura que tiene, por ejemplo, en el tablero ahorita y justo con su movida. Ah, me gusta divertirme y conocer más a las personas. Y obviamente cuando la supero y lo hago bien, me siento contento porque siento que aproveché bien el tiempo y jugué una buena partida. Bueno, entonces me defino así, como que muy, muy universal, una persona muy, muy natural, creo yo, que me gusta simplemente vivir, disfrutar. Saludos a Cristian Párez, que también está siguiendo la transmisión y a Marco. Estamos ya en la parte final del programa. ¿Por qué crees que los seres humanos debemos practicar el ajedrez? Por todas las cualidades. Por todas las cualidades que te menciono que tiene, que te puede hacer más consciente de la vida, de lo que haces, que te hace una persona más disciplinada, investigador, que te hace respetuoso con tu oponente, que te hace conocerte a ti mismo y que a la vez te permite ser un ganador en todo aspecto. Vamos, Julito Sierra, ya con las palabras finales o las preguntas finales. Julio Sierra está en estos instantes ya en la recta final de la entrevista. Julio. No, simplemente yo, una admiración tremenda para Gianmarco. Le he seguido todos los torneos que ha ido afuera del país, pendiente de los logros ahí, haciendo la jugada como él mismo menciona, especulaciones. Gracias. 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 Saludos, dice Justino Rivera, a Gianmarcos Leiva, nuestro distinguido Julito Sierra, desde Adasur, ¿no? Justino Rivero. Gracias. Y la gente está muy motivada porque se viene la etapa nacional, los torneos regionales, antes que nada. ¿Algún pupilo por ahí, algún discípulo, Gianmarco, que tengas? Sí, tengo discípulos y obviamente se están preparando muy fuerte para estas competencias que vienen. Pronto tienen nuevos retos ellos y tienen que asumir esas ganas de participar en el torneo, a ver cómo es que les va. Entonces, yo tengo mucha fe en ellos. Son buenos muchachos y tienen muchas posibilidades. Bueno, palabras finales, Gianmarco, como para cerrar esta transmisión. Bueno, nada. Creo que la pasé muy bien. Creo que la pasé muy bien. Creo que se dio todo muy rápido, muy fluido. Me gustó bastante. En cualquier momento, como dijo Julio, va a haber otra oportunidad de reunirse y seguiremos en contacto y gustosos de poder hacer crecer el deporte. Gracias, Luis Vega, por prestar el canal, como mencionó Julio, por mencionar este espacio. Y gracias, Julio, también nuevamente por la invitación. Buenas noches, buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad.